Así quedó. Le puse esos a... Y miren todas las fotitos tan ríos que se ven ahí. Se me dan bonitas, como dice chiquita. Y lo demás tiene ríos. Y esta la quería porque quiero usarla para cuando vayamos y que sacamos cada temporada. La decorativa. Aquí hay ahí. Voy a sobrevivir esta, la sabía. La voy a pasar aquí. Y me gustó porque le combino al color de mi cama. ¿Ven que es gris? Y no se pelea, ya se están pinche cacheteando. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Por allá, gente hermosa, es el día martes. Ni te cases, ni te embarques. Vamos a empezar nuestra mañana, ya saben, arreglando esta camita porque si no lo hago ahorita, no lo haré jamás en todo el día. Y pues sí, ya les quiero dejar a los niños a la escuela y que creen, me levanté súper tarde. Dios mío, casi me da el infarto cuando abro los ojos porque dormí de este lado y tenía la ventana abierta. Casi me da el infarto cuando vi que era ya luz de día, pero bien luz de día. Y que me he hecho el brinco, eran las 7.15 cuando me levanté. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Casi quería llorar de coraje. Y me apuré de volada, fui a levantar a Emily. Lo bueno que Emily de volada se levantó también porque pues sabía que era súper tarde. Y a Wayne también de volada lo desperté y también se despertó bien rápido. Bendito Dios, gracias a Dios que se despertó rápido. Y Wayne llegó tarde. Llegamos como a las 8.05 y la puerta ahí atrás de la escuela ya estaba cerrada. Me tuve que ir por enfrente y lo dejé por enfrente. Tuve que bajarme con él. Y otra cosa también que me dio muchísima vergüenza es que traía todavía la almohada. Y miren, todavía la tengo la cara rayada de la almohada. Creo que sí la pueden ver. Tengo una línea, pero las traía más marcadas las líneas de que estaba, de que me dormí tarde, me levanté tarde. Y más vergüenza me dio porque cuando me metí a la escuela, estaba en el director y hasta me dijo. Por aquí dice, abre la puerta, por aquí puedes meterte. Y le digo, tengo que firmar algo porque llegó tarde el niño. Dice, no, no hay problema. Así está bien porque creo que los niños de pre-K, de kindergarten, no les ponen retardos si llegan tarde. Porque pues son niños chiquitos. Ya creo que el primer año ya empiezan ahora así, ponerles tarde. Si llegan tarde. Entonces pues me dio un chingo de vergüenza porque miren las pinches líneas. Todavía traigo la cabecera marcada aquí. Ay, Dios mío, me dio mucha vergüenza que le iba a ver a mi hija. Mira, todavía traigo las líneas de la almohada. ¡Qué vergüenza! Ay, no, bueno. Nunca me pasa que llego tarde o que llevo a los niños tarde a la escuela. Nunca me había pasado. Pero ayer como que sí caí bien cansada, no sé. Bastante. Y este... Y creo que también me dormí tarde. Es otra cosa también de que me dormí tarde. Y lógico que cuando me duermo tarde, pues a otro día no me levanta ni el despertador, ni una bomba, ni nada. O sea, pero bueno. Emily lo bueno que entra a las 8.45 y Shelby entra a las 8.30. Ellos estuvieron bien a tiempo en la escuela, pero Wayne no estuvo bien a tiempo. A ver si llegó tarde mi niño. No, no me gusta nada que lleguen tarde los niños a la escuela. Fue mi culpa. Yo sé, fue mi culpa. Entonces hoy en la noche me voy a dormir a las 7 de la tarde. A las 7 de la noche ya voy a estar encamada. Estoy hablando de mi cama. Ya saben, la rutina. Y ahorita me voy a hacer un café. Y me lo voy a comer con el pan que me sobró del día que fuimos con Mari a comprar pan a la... Era una tienda mexicana. Este... Me sobró un panquecito. Mantecada, una mantecada. Y me sobró... Las zapadas como de relleno casi no me gustaban. Están muy dulces. Pero la mantecada sí me la voy a comer ahorita con cafecito. Dios mío, estoy de solera. Y también lo que se me antoja comer al noche, se me antoja ir a comer tacos. Ay, yo soy bien taquera. Se los digo que soy bien taquera. Quiero comer tacos y a lo mejor le hablo a mi amiga. La que conocí aquí en el gimnasio cuando fui a hacer ejercicio. Ahí conocí a Joseph. Joseph. Y le voy a mandar un mensaje. A ver si puede. Ojalá pueda. Si no, voy a tener que ir solita. Ojalá. Ojalá me diga que sí porque yo sé que todos tenemos rutina. A lo mejor ella tiene cosas que hacer, no sé. Pero ahorita le marco. Le mando un mensajito. A ver qué tal. Ok. De volada a regla de esta cama. No me toma ni 10 minutos nada más que yo. Pinche flojera. A mí da mucha flojera alrededor de la cama. A mí da flojera de todo. No es que me esté quejando. Porque dicen muchos que yo me quejo. Que no sé qué tanto. Que te quejas de todo. No. Es como que yo sí soy. Lo tengo que hacer. Yo sé que lo voy a hacer. Pero me gusta decirlo. Me gusta como echar la queja de que. Ay, tengo que hacerlo. Me gusta renegar. Aunque yo sé que lo voy a hacer. Y lo hago muy bien. Y todo. O sea, tengo que hacerlo. Pero me gusta primero renegar. No es de que no lo voy a hacer. De que reniego y ya. Ay, no. Ya no hago nada. Ya. Ya. Ahí vale madres. No. Así soy yo. Ay, no. Y a veces. Pues a mucha gente no le gusta. Mucha gente se fastidiera. Que ahí se ven. Te quejas mucho. Ahí saben. Que esto y que lo otro. Hoy mis patos. Aquí está un dockity. Les cuento también que en la casita de los patitos. Ya está un dockity. Acostado ahí como con sus huevitos. Y siempre había querido que se metiera. Porque ya ve que dejaban nidos por todos lados. Creo que es uno nada más. Que deja nidos de huevos por todos lados. Y ahorita en la mañana que venía de dejar los niños de escuela. Vi a uno. No sé cuál es. No sé. No sé quién es la mujer. No sé quién es el hombre. No sé si los dos son hombres. No sé si las dos son viejas. Yo no sé. Pero está uno allá. En la casita adentro. Como que ya está supuestamente poniendo huevos. Supuestamente está encubando. Pero quién sabe. Pero lo bueno que está usando la casita. Que es lo que más quería que usara la casita. Ay, Dios mío. Recoger esta ropa sucia. Voy a echar lavadoras. Voy a lavar. Adivinen quién me está esperando. Ya saben. Ay, mis kitties. No se peleen. Ya se están pinche cacheteando. Good morning, mis kitties. Good morning, mis kitties bellos. ¿Qué están haciendo? Ay, qué bonito habla este. Qué bonito hablas. Hablas bien bonito, kitty. Uy, ya me escucharon los patos. Vamos a las de comer. A ver. Qué bonito hablas, kitty. Este kitty me gusta cómo me habla. Me hace. Coman, kitty. Antes de que vengan los demás. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Como quiere llover. ¿Irá llover? Voy a checar el clima porque sí me interesa. Sí va a llover. Ah, aquí el arbolito se está secando. Oh, no. Voy a tener que ir a verlo ahorita. Aquí tengo mi cafecito. Poquita azúcar. Miren, aquí está el pan que me sobró y me quiero comer esta de aquí que tiene como chispitas de las bolitas como dulcecitos. Y lo demás tiene relleno. Esa no sabe ni de qué es. Como esta se me hace bien dulce. No me voy a comer esta. Ese es el panito. Esa es chiquita. A mí me encantan las mantecadas. Y acá está mi cafecito. A mí me encantan las mantecadas. Supuestamente yo estoy limpiando y organizando un poquito, sacando. Ay, me creo que siempre guardo. Ay, siempre guardo cosas y las dejo por todos lados. Y ahí se van amontonando y amontonando. Y ahorita estoy sacando todo eso. Y lo que no ocupe es la maña que yo no tengo. Que lo que no ocupo no lo tiro a la basura. Ahí lo dejo y lo dejo. Pero, ay, no, me choca porque no me gusta ser así. Que nada más me amonton y amonton y amontonando. Entonces quiero lo más posible sacar. Sacar y sacar y sacar. Casi quedarme sin nada. Estoy limpiando este cubito y lo estoy acomodando. Y este me lo regaló Mr. Gringo, Wayne y Emily el Día de las Madres. Este tacita bien bonito. Ay, está preciosa. Y venía lleno de chocolates de... ¿Cómo se llaman los chocolates? Ay, se me olvidan los Twix. Y los sneakers de color doradito. Y está bien bonito. Y lo puse aquí. Y ahí está la bolsita donde venían más cositas. Y ahorita les enseño a lo que me regalaron. Aparte de esto, otras cositas más. Y miren, este florito también lo puse aquí. Estas son rosas naturales. Me la dio Ilka, estas dos rosas. Bueno, una era de la mar y una era mía. Cuando fuimos a comer al restaurante del Día de las Madres, Ilka nos dio una rosa cada una. Y yo las puse aquí. Y aparte le puse una de mis florecitas de allá afuera. Y quiero que se sequen. Porque se ven bien bonitas estas flores como ya secas. Da un look bien bonito cuando se muere. Y pues aquí estoy acomodando más o menos este cuadro. Porque lo tenía todo desmadrado. Y así es como va quedando. Voy a limpiar ahorita ese espejo porque también está bien sucio. Y ya ando recogiendo un poquito alrededor de la casa. Y también el cuadro que tenía aquí lo quité. El cuadro. ¿Cómo se llama? El cofrecito que tenía plantitas. Ya se secaron. Ahorita voy a ir afuera a quitarle la única que sobrevivió. Que es la sábila. Y lo voy a traspasar. Ese es el cofrecito que les digo. Miren, ya se me murieron los nopalitos. Se pudrieron. No sé qué pasó. Y este también ya no sirve. Entonces voy a quitar este de aquí. No, no, ya no sirve nada. Y voy a sacar la sábila porque la sábila no es tan delicada. Miren, es que también esta ni les echaba agua porque este se tiraba. Entonces voy a poner la sábila en este que también se murió. Este está todavía buena. Yo creo que así va a sobrevivir esta la sábila. La voy a pasar aquí en este jarrito. Y esto pues ya no sirve. Ya se secó todo. Y voy a sacarle. Solamente que la ponga en esta. Se me hace mucho mejor. Creo que la voy a poner en esta o en esta. No, mejor en esta. Y acabo de ir a la tienda y compro más sábila. Es que la sábila dura más todavía que cualquier otra plantita. Porque no es delicada y no ocupa mucha agua. Aparte que a mí se me olvida. Ok, déjeme saco esto. Ya la traspasé y miren qué bonita se ve aquí en esta jarrita. En esta maceterita. Bueno, no es macetera. Era como de adorno. Pero pues lo hice un macetero y se veía bonito. Ay. Sí la salvé. Miren, nada más se empezó a secar aquí. Lo que pasa es que aquí el cofre no mantenía la humedad. Cuando le ponía agüita, se secaba de volada. Y este, como no se le sale el agüita, pues se va a mantener muy húmedo. Después de 20 mil movimientos que le hice a este cuadro, así quedó. Le puse esos cubitos, cuadritos abajo para poner cosas. Y ya puse algunas cosas para que no estén ahí rodando. Y pues así se ve. Así lo voy a dejar. Como quiera, como les digo, todo esto lo voy a tener que mover cuando empecemos a remodelar todo, todo esto. Entonces, no tiene chiste estar adornando si lo voy a mover, si lo voy a quitar todo. Y ahorita voy a salir. Ay, ¿por qué lo dejé aquí? No sé. Voy de salida, voy a ir al arroz y miren cómo ando. Todavía bien chancluda. Voy al arroz porque voy a ir a comprar un tapete para la cocina para donde lavo los trajes, ponerlo abajo. Y ya tiré los, no los tiré, los moví, los rojos, los puse allá en la lavandería y quiero ir a comprar otros para poner abajo. ¿Dónde está la cocina? El sink para lavar. Y miren, me puse este pantalón. Ay, déjeme verlo abajo porque se ve medio raro. Me lo subí porque me estaba poniendo en las calcetas. Ok. Toda chancluda. Bien descombinada, pero ando quisiendo que yo sea en la casa. Vámonos en camino. ¿Y saben qué? Lo voy a decir. Ya sé que es raro de mí decir esto, pero se me antojan unas cochinadas. Se me antoja un elote también. Se me hace que me voy a comprar un elote porque es más fácil de traerlo aquí en el carro y comérmelo aquí que unas cochinadas porque las cochinadas sí se desmadran por todos lados. Entonces, primero voy a traerme un elote. Y después me voy a ir a La Rosa a buscar mis tapetes y después recoger a Wayne, que ya saben. Tengo que recoger a este niño y está bien nubladísimo. Sí va a llover. Siento que sí va a llover. No he checado ni el pronóstico. Supuestamente lo iba a chequear hace rato a ver qué iba a pasar rato. Si iba a llover todo el día, si iba a llover mañana, si iba a llover no sé cuándo. Y ni lo chequeé. Ay, no. No quería decir esta palabra, pero lo voy a decir. Lo siento. Pero me siento mal. Tengo unos cólicos, Dios mío. Que empecé bien en la mañana haciendo que ya sea. Y de repente me senté y dije, ya no puedo. Me duele muchísimo mi pancita. Tengo muchísimos cólicos. Y luego a mí me da bien, bien fuerte los cólicos. Y me da mucho el dolor del cuerpo. Y de seguro mañana voy a estar peor. Porque siempre, el primer día, el segundo día es cuando más. Me siento más feo. Ayer ya me estaba sintiendo mal, pero ahorita ya, como que ya. Pero bueno, así es la vida. Y así somos nosotras las mujeres. Tenemos que pasar por eso. Voy manejando aquí en mi rancho, por eso vengo grabando. No hay nada de tráfico aquí. Puras vacas y caballos y chivos. No hay ningún carro por aquí. Pero bueno, voy acá a mi lugarcito de las cochinadas. Y ahorita nos vemos. Ya llegamos a nuestro destino. Y miren todas las fotitos tan ricos que se ven ahí. Se me antoja todo. Siempre que vengo aquí se me antoja todo. Ay, todo sería rico. Pero el elote. Me voy a llevar el elote. Ay, Dios mío. Eso sería rico. Le dije a la muchacha que me lo pusieran un vaso grande porque como voy a manejar y me lo voy a comer aquí en el carro no quiero que el queso se me tire por todos lados y se me embarre por todos lados y me lo puso en el vaso me estoy babiando es chiquito pero me lo puso en un vaso grande le digo ponelo en un vaso grande porque voy a hacer mi desmadre en el carro y no, no quiero el chile luego me hace que me babi ¿cómo la ven? ¿me estoy muriendo de alcohólicos? y estoy comiendo elote con chile y le eché limón para la noche mamacita te quiero ver retrociéndote en la cama ok, ahora sí voy al arroz de voladita porque no me va a alcanzar Wayne va a salir a las tres y media pero siempre estoy ahí como a las tres les informo que también ya ordené el que sostiene la cámara aquí en el carro le ordené porque aquí no sé dónde voy a buscarlo en Best Buy no lo tienen a ningún lado lo encuentro ni en Walmart entonces lo ordené y ya para poner la cámara y no estarla yo estar agarrada aquí como cada rato a ver qué a ver si me gusta porque estálo ahí atornillando y desatornillando cada vez que quiera bajarme del carro como que me va a dar fastidio pero no sé a ver qué ok, ahora sí ya voy quiero eso ay, las 2.12 sí se alcanzó a ir nada más voy a comprar los zapetes y me salgo de volada lo juro lo único que no me gusta de cómo preparamos elote ahí que le ponen como como que no escurre ya tienen el elote rebanado en contenedores entonces no escurren bien el elote y se hace bien agua miren o sea que todo se hace agua la crema queso todo se hace así y no me gusta me gusta que la crema esté espesita el queso mire hasta el queso se hizo bolas es lo único que se hace mucha mucha agua como quiera está bueno pero es lo que me molesta que mucha agua y ya ven que los elotes los hacen algunos lugares los rebanan en ese rato y pues están secos no se hace con tanta agua y miren este lleno de agua este color me gusta está bonito ay está sucio ay pero qué bonito el color me gusta el color como para ponerla en mi sala como almohada decorativa que hay aquí es lo único bonita es realmente bonita para ponerla en la sala este de aquí como almohada decorativa ay la doradita está bien bonita pero no venimos por almohadas venimos por tapetes donde están los tapetes cocina cocina acá está la cocina aquí mérito son de baño o de cocina de cocina ellos son de baño o no son todo de baño acá de este lado están no acá están aquí mérito yep aquí están los de cocina o si son o si son oh no dónde están los de cocina de aquel lado oh sí de aquel lado son como de cuartos tapetes para cuartos acá están ok voy a ir aquí aquí están los tapetes me gustaría no me gustan esto no sé tiene como esponjita está bien para cuando cocinamos mucho no nos duelen los piecitos pero quería uno azulito como uno de este largo pero no me gustan los colores ¿sabes esto qué es? lo quería como azulito y no hay ay qué bonito cuadro miren qué bonito cuadro es para apuntar cosas como de pizarro oh Dios mío no hay color azulitos miren todo lo que llevo llevo dos almohadas porque las de nosotros ya están pero bien aplastadas y llevo este que me encantó está hermosísimo para la primavera miren qué bonito 10 piezas tiene y es para mi cama quiero cambiar algo diferente y esta cama es gris y se ve bonita como la mía es gris me lo quiero llevar qué bonito está me lo voy a llevar a ver cómo se siente la colcha ojalá no bueno esto no es para taparnos es para decoración nada más la colcha a ver si no está rasposa no está bien como les digo no es para taparnos como quiera es para decoración y ya pues las sábanas vienen adentro me lo llevo chingados mis gringos no sé si les vaya a gustar tanta flor pero a mí me gusta porque es primavera me lo voy a llevar ya llevo los tapetes y ya y otras cositas acá abajo ok vámonos no quiero zapatos no zapatos vámonos ya porque es tarde Wayne ya casi va a salir no canto porque no me sé ninguna canción siempre que canto pago madres no me sé las letras en ninguna canción pero bueno y aquí traigo a mi papachito yeah vamos a la casita quiero poner mi colcha quiero ponerla está bien bonita ojalá se vea bonita mi cara ojalá te quiero solita pa' mí pa' mí pa' mí te quiero siempre pongo de más o le quito o no me trago las letras llegué a la casa y voy a poner mi cama de florecita nada más que tenía ropa interior que doblar ya no la doble y ahorita ya no lo voy a hacer porque ya me anda por poner la colcha a la cama la iba a lavar pero estaba empaquetada yo creo que está bien no la voy a lavar a ver si no nos da a ver si no nos da roña por no lavarla y ponerla así yo creo que está limpia ahorita voy a lavar no lavarla y aquí está el después miren qué chulada de cobertor está hermosísimo ya vieron el detalle de las flores es lo que más me encantó y lo único que no me gustó es esta almohadita de aquí el material está bien bien horrible bien corriente entonces voy a comprar otra almohadita que sea más o menos este color o voy a comprar un forro para ponérsela pero esta no definitivamente esta no sirvió pero todo lo demás se siente muy bien miren está bien bonita también lo de atrás miren lo puedo hacer reversible como si esta la quiero poner toda azul es de dos vistas azul y floreadita entonces si me canso de esto lo puedo poner en esta y las sabanitas tienen un diseño como de hojitas y esas almohaditas también trae su funda de lo mismo como las sabanitas y pues estas dos vienen dos cuatro cuatro fundas y las tres almohaditas decorativas y este el cobertor y las dos sábanas entonces está muy bien me costó 50 dólares y eso no se siente tan suave no es como un material bien suave pero está bien como quiera esto no lo usamos para tapar solamente es como la decoración de la cama y me gustó porque le combinó al color de mi cama ven que es gris y miren como se ve ay se ve tan bonita como cambia solamente por cambiarle las sábanas o el cobertor o toda la cama que tiene atrás se ve como una mancha que es esto no 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 es mancha es como lo de lo que le toco y así es como se ve me encantó en verdad que para la primavera verano va a estar muy muy bonito y esa silla la quiero quitar quiero comprar otra silla a lo mejor la compro azulita no sé a ver qué a ver qué todavía estoy con decorando el cuarto pero me encantó me encantó me encantó me encantó como se ve también le compré estas basecitas con esas velitas para que le combine a mi cuarto porque estoy poniendo como más azul con blanco y miren este también lo pinté se ve bien chulo lo pinté el día de hoy este jarrón y pues le puse esas flores y esta lámpara la quiero quitar porque ese color ese plumaje rosa se ve muy fuerte y como que no quiero tan fuerte colores así pero el jarrón me gustó como quedó azul celeste y este los compré hoy pero este lo agarré más alto que este hasta ahorita me estoy viendo que son diferentes tamaños y la mensa no vi y ahora que hago los dejo así se ve bonito o los agarré del mismo tamaño no sé ustedes comentenme en la parte de abajo los dejo así este más grandecito y este más chiquito porque se ve bonito ¿verdad? solamente que lo ponga este aquí y el florito ahí no sé ¿qué piensan? ay los agarré de diferentes tamaños necesitaba agarrar dos iguales pero yo creo que se ve mejor así porque como todo parejo como que no no creo mejor los dejo así ¿verdad? voy a poner así en medio a ver qué a ver cómo se ve así así los voy a dejar porque como quiera no sé como que los dos juntos así como de mismo tamaño así va a ver raro ay cómo los voy a agarrar de diferentes tamaños así los voy a dejar se ve bien como quiera y ahorita voy a limpiar estoy acabando de limpiar esta mesa para descombrar miren una hormiga se quedó atrapada aquí a ver si la pueden ver esa hormiga se quedó atrapada aquí y se murió pero necesito levantar el vidrio para poderla sacar ven el adorno que me quedó ahí ay no se ve ahí está miren pobre hormiguita se quedó ahí ay bien aplastada ay no ahí la voy a dejar no la puedo sacar porque necesito levantar este vidrio ay no pobre hormiguita todo entró en un jarrito sabiéndolo acomodar aquí puse mis dos almohadotas bien grandotas el cobertor y una almohadita blanca y aquí puse estas almohaditas de brillito esto lo voy a guardar ahí en el garage para que no me ocupe espacio aquí y pues van a estar protegidas como queda porque este es como plástico entonces no se va a meter ni polvo ni nada y así es como quedó ya está lista mi camita nada más falta aquel mugrero que limpiar y aquí ya limpie miren así quedó se ve bonita verdad y esta caja Mr. Gringo la dejó ahí colgando cuando fue que estábamos viendo fue el día que hicimos la carne asada y estábamos viendo el partido de los Texas Rangers entonces lo dejó ahí nada más botado y que venga le voy a decir que lo ponga como estaba para que se vea bonito iba a comprar un tape color blanco para ponerlo aquí en este cable y no se vea pero se me olvidó comprarlo a ver si voy ahorita a rato la tienda con Emily y ya está limpio mi vidrio y así es como se ve así voy a dejar eso porque se ve bonito que esté uno más grande que el otro entonces así lo voy a dejar y así es como se ve les voy a enseñar lo que me regaló Mr. Gringo el día de las madres como pueden ver me regaló la Hero Pro la 5 y es así como se ve es lo que recibí el día de las madres y esta la quería porque quiero usarla para cuando vayamos a las vacaciones y poder nadar y tener algo con que grabar en el agua y miren así como se ve y traía esto que va así ese es el case entonces lo pone así para que ponerle el tripod y pues traía su memory card y traía estas cositas para ponerlas en el carro pero no lo voy a pegar eso en el carro claro que no y así como se ve esto fue el día de las madres que en verdad le vamos a dar muchísimo uso a esta camarita y después van a ver como se ve creo que se ve muy bien la imagen está muy bien entonces solamente lo vamos a usar para cuando vayamos a nadar ya estoy preparando la cena y voy a hacer pollo dorado como empanizado con harina y ya tengo mi harina lista con muchos condimentos yo revuelvo la harina con todos los condimentos aquí adentro como ajo cominos pimienta negra orégano sal ajo y más cositas entonces ahorita voy a empezar a freír este pollito ya salió el primer pollito frito y se vio así está riquísimo y está bien bien frito miren ya tengo otra acá dorándose quería hacer mi ensalada favorita de brócoli pero se me echó a perder esto y huele feo el brócoli está bueno pero esto la verdura ya no está buena chingada ya huele feo la dejé pasar mucho tiempo por no comérmela pronto basura voy afuera a desempolvar mi carro porque está súper empolvado que mi amor si papi ahorita voy y aquí traigo las toallitas para limpiar el carro para desempolvarlo y están todas limpias las lavé y lo voy a poner acá en el garage ay lío lío ya me está ladrando lío nada más me ve nada más me ve y empieza lo voy a poner aquí no sé dónde los mister papa los quiere qué es esto ok miren aquí dejé eso no lo pude subir para arriba allá tenemos todas las cosas que no ocupamos así como de la temporada como arbolitos de navidad y de este lado hay más cosas y ay no es un desmadre aquí este no es garage para carros es nada más para cosas así como pues sí para herramientas para cosas que no necesitamos y aquí guardamos todo y que sacamos cada temporada para cortar la yarda bicicletas mucho más qué buscas hijo y bueno andas cruzando la bolsa de Mr. Gringo qué pasó mi amor mire esta ropa ay no Dios mío esta ropa cuando hice el garage sale el garage sale ok mi amor este Mari de la ropa que me dio yo escogí como lo mejorcito de blusitas o para hacer ejercicio esas chanquitas yo las traje de México y cositas así entonces no me las he llevado y esta ropa me la dio la señora tampoco no me la he llevado para allá dos bolsas tengo vente papi tete las bolsas mami va a limpiar el carro y tú juegas golf dónde está mi amor tete tu palo vente mami va a limpiar el carro vente quiere que juegue el golf no quiero jugar el golf quiero limpiar el carro me voy a comprar una toallita no es mucho pero y me había traído la aspiradora también esta me voy a comprar si mi amor vente papi mi gente bella ya me voy a dormir ya mis gringos se fue a dormir desde hace las 7 las 8 bien temprano se fue pobrecito vino bien cansado del trabajo y yo miren todo el día me anduve bien greñuda en verdad que me puse a limpiar bastante todo casi todo el día bien ocupada a Gwen yo lo tengo en su cuarto también Emily también está en su cuarto así que ya todos estamos listos para dormir son las 9 y media de la noche ya y estoy super cansadísima por fin se termina el día bendito Dios mañana será otro día Dios quiera nos vemos mañana si Dios quiere los quiero muchísimo muchísimas muchísimas gracias por haberme visto todo este día acompañado eso más importante que me acompañaron nos veremos mañana si Dios quiere les mando muchos besitos buenas noches gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!